En ese momento, don Fernando de Nía Pablaza iba de Vancouver a Toronto y programa su máquina, así como una máquina fotográfica, para sacarse una foto. Programa la máquina para sacarse una foto, va caminando, va caminando y eran las 6 de la tarde, se da vuelta y son las 21.30, habían 3 horas y media y no sabía qué había pasado, no recordaba nada, y vio la máquina, se subió al auto y la foto, al ver las placas de la foto, ve una que él va caminando y hay muchas bolas de luz y una nave en el fondo. Entonces, pensó que esta foto estaba mal y la metió en un baúl, pero a los 8 o 9 meses empezó a tener pesadillas que le metían cosas por la nariz y todo y ahí me lo llevan a la consulta. Y ahí le hago una serie de pruebas de tipo médico, al tipo le había fallado la inmunidad, la abducción le había alterado la inmunidad, incluso en Toronto lo mordió un perro y él le dijo en la posta que le pusieran penicilina, que no era alérgico, le colocan y hace un shock casi se muere, porque después de la abducción hubo una alteración de la inmunidad. Y encima de eso, pre-abducción había los fosfáiter llenos en su cabeza, entonces decidí llevar ese tema al Foro Mundial de Opología, pero lo más interesante es que en ese momento yo decidí, dije que sería muy lindo llevar un análisis químico de un fosfáiter. Entonces pedí yo, hice una canalización, pedí, dice, dará, buscaré, encontraré, golpearé, se abrirá, dice la escritura, pedí el análisis químico de un fosfáiter. Y a la semana me llegó la información, a la semana un señor Mario Lovel iba por Macul y se le para una bola de luz que cambia de colores, hace un helicoid y se le mete dentro del auto. El hombre no sabía lo que se estaba pasando, llega a su casa, le va a tirar agua y le nace la nanocientífico y coloca en unas bolsas plásticas el material. Él era ingeniero jefe de un complejo multinacional llamado Coyaguasi aquí en Chile, entonces tenía muchos ingenieros a su cargo y les cuenta la experiencia. Y uno de ellos me conocía y me dice, hay un médico que estudia esto, así que démosle el material a él. Y a la semana me dieron el material de un fosfáiter, me firmaron la experiencia que habían tenido y yo lo llevé a un laboratorio en la Universidad de Chile. Se vio que ese fosfáiter tenía mezclas que no se conocían acá en el planeta, estroncio, propiedades electromagnéticas extrañas y una serie de otras cualidades que hicieron quedar en jaque a los científicos acá. Pero tuve la oportunidad entonces de cómo poder la investigación científica complementarse con la canalización para poder llevar mejor lo que se llama la investigación. No solamente el método científico, sino también el método de recibir información desde los mismos protagonistas de esta escena, que son los extraterrestres. Llevo ese material a Brasilia, doy mi charla, mi palestra le llaman allá. Había 19 países que estaban en todo este fórum. Estaba Estados Unidos, China, Inglaterra, etc. Estaba Connie Andrews de las Crocycles de Inglaterra, estaba Pajokini de Villaco de Estados Unidos, de Rusia estaba Churinov y Alexander Baradiz, un astronauta. Bueno, había 19 países. Y decide, además de Elvahel con su equipo que organizaba el fórum, que debía cerrar el fórum a Australia, con la ufóloga Glennon MacKay, que estaba ahí. Ah, con la Glennon MacKay, claro. Va a cerrar el fórum y yo le dije a Rodrigo que estábamos ahí representando a Chile, que raro yo había canalizado que se debía... Chile debíamos cerrar el fórum y lo debíamos cerrar porque de alguna manera en Chile se había formado el CEFA en el año 97, entonces era un hito dentro de la ufología sudamericana. Claro. Y va Glennon MacKay a cerrar el fórum y cae el esmayá. Sí. Y además Elvahel me dice, Mario, tú por favor, ¿por qué no cerrar el fórum? Y cerré el fórum yo. Ya. El fórum mundial. Pero lo cerré y no lo cerré, o sea, hice una canalización. Entonces ellos actuaron a través de mi boca para cerrar el fórum. Después supe lo que dije, es extraordinariamente lindo, en unir la investigación científica y también la canalización en unas unidades, en donde haya armonía, amor, paz, no hayan peleas entre uno y otro. Tu conclusión a través de todos los años, cuál es el resumen de tu vida, satisfecho. El resumen de mi vida es que el que estudia a los contactados y a los abducidos termina siendo estudiado por ellos también. Claro. Y de alguna manera termina siendo contactado. Esto lo he hablado con Benítez, con Citopas, con muchos contactados, Jaime Rodríguez, muchos que han, el hecho ya de estar investigando a una persona que fue abducida, que le colocaron chip, que le colocaron implante. Hace de que haya un contacto también con ellos. Claro, como que tú participas del... Y de alguna manera, Enzo, yo lo he vivido porque cuando tuve un problema coronario grave, un dolor al caminar, resulta que voy a la clínica y me citan para hacerme una coronariografía el día miércoles, y el día domingo llegó uno de las personas que yo había estudiado, Eduardo Pérez, y viene y me dice, yo vengo por orden de la confederación. ¿Quién es la confederación de mundos que son de estos seres? Saben que usted tiene un problema al corazón y tiene que llegar bien a los exámenes y me solicitaron por vía telepática, porque con eso, por esa vía me conecto con ellos, para que yo llegue bien a los exámenes. Pero si yo no te he hablado de eso, no, es que me lo dijeron ellos. Y justamente tres días después me hacen la coronariografía, porque el lunes y martes caminaba casi sin, casi no voy al examen, y 80% obstruía el tronco en la coronaria derecha. Esto es el 2004. Me desobstruyeron, me pusieron un estén de titanio, y estoy impec, quizás estamos en el 2010. Pero los E.T., los seres del mundo, lo sabían tres días antes. Entonces, de alguna manera, ellos también, no solamente están presentes ahí, sino también te colaboran y te apoyan en tu salud. Qué lindo. Y te apoyan también con tus hijos y una serie de otras situaciones. Sí, ese testimonio lo he escuchado bastante alrededor de la gente que está unida a este fenómeno. Claro, no estamos solos, estamos apoyados por ello, no solamente en la investigación científica, como hablaba el caso Fernando Denia Pablaza, sino también en tu propia salud y en tu propia familia. Una pregunta, ¿y qué crees tú al final de todo esto? ¿A dónde vamos con el final? Vamos a un mayor contacto. Los seres están cada día acercándose en forma gradual, más a nosotros. Antes los contactos eran lugares donde no había población prácticamente, donde había muy bajo nivel demográfico. Actualmente, ya los contactos se dan en ciudades enormes, con mucha densidad de población. Nosotros hace pocas, dos semanas atrás, tuvimos un ovni delante de nuestra ventana que se paseaba y tomamos fotos y tenemos las fotos del ovni, su monitor y todo eso, y en plena ciudad. Y esto que vimos nosotros lo están viendo en muchas ciudades del mundo. Quiere decir que cada vez hay un programa de acercamiento gradual, pero no brusco para que nosotros no experimentemos un choque en el contacto. O sea, un choque en una civilización tan diferente a la nuestra y que podría perjudicarnos en vez de beneficiar. Gracias, Mario. Un millón de gracias, Mario. Saludos a todos los australianos, a todas las mujeres y hombres de Australia y que se dediquen a investigar el fenómeno. Gracias.